APEGATE AL PLAN No confíes en nadie APEGATE AL PLAN Prohíbe la empatía APEGATE AL PLAN Anticipa, no improvises APEGATE AL PLAN Jamás cedas la ventaja APEGATE AL PLAN Elea solo la batalla por la que te pagaron Pregúntate, yo que voy a ganar APEGATE AL PLAN La empatía es debilidad La debilidad es vulnerabilidad Si quieres tener éxito Es simple APEGATE AL PLAN